Así es Marlon, buenas tardes. Precisamente me encuentro aquí en la carrera 24A con 45, donde la noche de este lunes se registró un hecho de inseguridad contra un celador, un adulto mayor que se desempeña como celador aquí en el barrio El Recreo, precisamente en este lugar que tengo aquí a mi espalda, donde dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta atentaron contra él, lo tumbaron de la bicicleta en la que se movilizaba y lo golpearon en repetidas ocasiones, causándole varias lesiones. Veamos el video de la cámara de seguridad. Gracias por ver el video. Desde Enlace de Noticias hemos intentado comunicarnos con el señor Alfonso, sin embargo hasta el momento no ha sido posible ese contacto. Sin embargo supimos que desde la Junta de Acción Comunal del barrio El Recreo le hicieron una visita al señor, donde por supuesto se evidencia en estas imágenes lo afectado que se encuentra esa persona físicamente debido a los múltiples golpes que recibió en este hecho de inseguridad aquí en el barrio El Recreo. Estamos llegando aquí a la casa de don Alfonso, donde anoche tuvo un percance con unos ladrones y lo atacaron y aquí lo tenemos, sí, lo tenemos aquí y ya físicamente, gracias a Dios, está vivo. Miren cómo lo dejaron, le partieron un diente, sí, aquí tengo al hijo. Pues de antemano agradecerles a todo el barrio El Recreo por el apoyo que le han brindado a mi padre. Esta mañana nos enteramos la verdad que de un momento a otro resultó siendo atracado y golpeado bastamente por una manada de ineptos, de desadaptados. Y bueno, pues el asunto es que a él me le dieron 10 días de incapacidad. No va a poder trabajar, entonces de antemano agradecerles el apoyo que le han brindado a las personas que se han preocupado, a toda la Junta de Seguridad, al Comité de Seguridad y a la Junta del Barrio El Recreo por la preocupación. Y pues decirles que en estos momentos él se encuentra, así como lo pueden ver, en las condiciones que está y pues necesita recuperación. Entonces de antemano agradecerles por el apoyo. Hasta el momento desconocemos y el señor Alfonso ya instauró la respectiva denuncia por este hecho que atenta contra su integridad. Sin embargo, pues ante este caso cabe destacar la recomendación que realizó el coronel Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, donde insta a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o casos como este de los que sean víctimas, ya que esto les permite a ellos como autoridades poder actuar lo más pronto posible y dar con la captura de estos sujetos. A las personas que son afectadas por los hechos punibles, que denuncien todo hecho que les afecte, porque indiscutiblemente esa es nuestra hoja de ruta para poder lograr la judicialización y la captura de estos delincuentes que han venido realizando los diferentes hechos delictivos. Desde este medio de comunicación continuaremos intentando contactarnos con el señor Alfonso para tener más detalles sobre este hecho de inseguridad que ocurrió la noche de este lunes, precisamente aquí en este lugar de la carrera 24A con 45, el hecho que quedó registrado en Cámara de Seguridad, como lo pudieron observar. Eso es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.